Un caballero muy especial que nos acompaña en el día de hoy como invitado especial. Vamos a empezar entonces por la dama, la doctora María Cristina Regueiro, Presidenta de Florida National University. La semana pasada nos estuvo comentando cómo logró el éxito con su esposo de llegar a realizar el sueño de crear esta institución como es Florida National University. Y hoy queremos que la doctora nos explique el proceso, cómo se está llevando a cabo, cómo pueden inscribirse las personas y formar parte de este centro tan importante educacional que tuve la oportunidad de visitar en estos días que vamos a pasar desde el día de hoy el reportaje porque ha cambiado en muchas regularidades. Doctora, buenos días. Buenos días a todos. Me alegro de estar con ustedes. Bueno, en estos momentos tenemos una serie de challenges, ¿verdad? Que tenemos que estar seguros de que vamos a ajustarnos a esta nueva era que estamos viviendo. Nos alegramos mucho de ver que van a relajar todos los requisitos que hay para los pequeños negocios en el condado de Dade. Porque hay muchos pequeños negocios que están sufriendo. Entonces, nos alegramos que el alcalde esté tomando esta postura. Y nos alegramos que existan tantas personas que se hayan dado cuenta que necesitan tener una educación para poder ser más efectivos en el mercado laboral. Eso es muy importante. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Estoy viendo a Luis por ahí también. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Que Dios la bendiga, doctora. Gracias a ti también y a tu señor y tus hijos. Muchísimas gracias. Bendiciones por ustedes. Muchísimas gracias. Estamos viendo muchas cosas lindas a pesar de tantas situaciones que han podido superar nuestra comunidad. Y estamos muy contentos de ser parte de este programa para que más y más aprendan sobre las distintas batallas que tenemos que vencer y que sí se puede. Y que juntos podemos lograr lo que necesitamos y vencer todas estas nuevas demandas que nos ha presentado la pandemia. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero vamos a concentrarnos en las buenas para poder salir adelante y ser positivos. Gracias por darme la oportunidad. Sayonara. Gracias. Gracias, doctora, por traernos esta información tan importante de la educación. Y hoy nos acompaña también el doctor Luis Alberto Ambrogio, como lo había anunciado. ¿Qué nos trae hoy el doctor Luis Alberto Ambrogio? Bueno, voy a hablar un poquito y leer algunos textos sobre el tema de la literatura y la ecología. Realmente, ante la situación que estamos viviendo, con incendios totalmente inusuales, huracanes, cambios climáticos, etc. Tenemos que realmente volvernos conscientes y como escritores que supuestamente somos agentes de cambio, tenemos que tratar de tomar conciencia y a medida que tomamos conciencia, pues ir escribiendo, ir publicando, ir tratando de, digamos, fomentar la conciencia de los otros para estos temas. Por ejemplo, Víctor Hugo, el gran escritor francés, decía, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Por supuesto, ha surgido muchísimo en el día, en la actualidad, la literatura ecológica. De hecho, por ejemplo, acá tengo una antología que se llama Ghost Fishing, una antología en inglés, que reúne a muchísimos poetas, está incluido ahí un poema mío que luego leeré, que es el Tratado de Kioto. Pero está la inquietud por la ecología es antigua en la literatura. En Grecia, por ejemplo, en la mitología griega, está un caso, el caso de la ninfa llamada Dríope. Y dice la leyenda, la mitología, que ella decidió llevar a su hijo, ir con su hijo al bosque a cortar flores y plantas. Y cuando las divinidades del bosque se enteraron que iba a hacer eso, entonces la convirtieron en un árbol y quedó así. Y yo escribí un poema al respecto titulado precisamente Leyenda de Dríope, que nos enseña esta realidad. Dicen que cada árbol es una diosa escondida y que gotas de sangre brotan cuando le arrancan sus flores. Dicen que cada árbol es una ninfa que sufre con el capricho de un desgajo heridas de amor. Dicen que cada árbol es una madre con pies de raíces para el niño que juega bajo su sombra triste. Dicen que estas diosas, madres que el niño abraza en su gozo, se enternecen con los llantos y crecen. Dicen que la muerte se ha quedado sin árboles, que las lágrimas ya no son fértiles, que las mitologías han sido quemadas, que las madres no son diosas, que los niños ya sueñan sin bosques. Es la realidad que estamos viviendo, incluso a veces cuando vemos esos grandes desarrollos urbanos, esa pavimentación y vemos la cantidad de árboles que son despojados. Y es un tema que no solamente aquí, sino que en todo el mundo es importante. En los siglos XIX y XX, en la época del Romanticismo, muchísimos poetas obviamente hablaron de la naturaleza, porque estaban, digamos, no solamente reflejando el paisaje que veían y su simbología, sino también los sentimientos que provocaban al autor y posiblemente, felizmente, puede ser también al lector, para que seamos conscientes de esa riqueza ecológica. No solamente es la hermandad, es la, digamos, el que estamos todos juntos. El hombre no es el dueño de la naturaleza, sino que es parte de la naturaleza y que la tiene que cuidar y la tiene que respetar donde vive. Por ejemplo, autores como Gustavo Becker, Adolfo Becker, Víctor Hugo, José de Pronceda, todos ellos, los románticos, fueron grandes ecologistas, que describían en cierto sentido precisamente eso, la pequeñez del hombre ante las fuerzas de la naturaleza. Bueno, en algunas novelas bien conocidas, por ejemplo, Las aventuras de Robinson Crusoe, se explica la admiración del medio ambiente y cómo el hombre se ajusta al medio ambiente y no al revés. Y es interesante porque un escritor como Rousseau no era solamente poeta, escritor, sino que era filósofo, pero también era naturalista y botánico. Bueno, y en la actualidad, obviamente, es importantísimo el tema este de la literatura ecológica. Es interesante que, por ejemplo, darle la humanización de los animales y de las plantas, dándole el protagonismo en nuestras vidas y no al revés. Entonces, que, por ejemplo, Walt Whitman tiene una frase, yo tengo un canto, titulado Canto del Animal. Él dice, me parece que yo podría vivir con los animales. Son tan plácidos y retraídos. No andan desvelados en la oscuridad ni lloran por sus pecados. Eso decía Walt Whitman. Y yo diría, empecé el poema Canto del Animal, que es muy largo, no lo voy a leer, pero la primera estrofa dice, ¿Quién no admira la saliva creadora de la araña, la perfección de la hormiga, la elegancia inquieta de la mariposa, que la zarza mora pueda adornar los salones del cielo? Es importante el aspecto este de la convivencia con los animales. Y en ese sentido, pues es algo que respeto mucho del señor Luis Suárez. Y digamos que, de vuelta, el hombre no es el centro del universo. El hombre no es en el sentido de que todo va hacia el hombre. No, al revés. Si el hombre es algo, es precisamente tratar de cultivar, de conservar y de admirar esa naturaleza en la que vivimos. Hay muchísimos defensores de la naturaleza, como escritores como Asimov, Tolkien, Ítalo Calvino, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, etc. Muchos otros que han sido ecologistas mediante la palabra. Obviamente, el respecto por la dignidad del ser humano es importantísimo, pero finalmente es como parte de la naturaleza a la cual los seres humanos, los animales, los vegetales, la flora, todos esos estamos realmente unidos. Y les voy a leer, porque es algo que a mí, en este momento, me duele mucho el hecho de que hayamos salido del acuerdo mundial por el, digamos, control del clima. Y este poema se titula Tratado de Kioto, que fue escrito, que escribí yo hace muchísimos años. Pero precisamente en este Tratado de Kioto fue un protocolo acordado por países para enfrentar el cambio climático con la reducción de la emisión de gases. Y Estados Unidos no nos ratificó para proteger su economía. Y luego se retiró de este, hace unos años, de este protocolo, de este acuerdo. Y no solamente Estados Unidos, hay otros países que tampoco respetan, a pesar de su compromiso simbólico, con las desastrosas consecuencias para la ecología. Que, como digo, la estamos viendo ahora con los grandes fuegos, las grandes sequías, los huracanes frecuentes, todo eso que ha incrementado a raíz, precisamente, de esta falta de control del clima, en lo que podemos hacer, como ser la emisión de gases y otras cosas. Y este se titula Tratado de Kioto. Es un poema que publiqué en el poemario La desnudez del asombro. La selva aúlla la muerte roja a la que el hombre, creído Dios, somete y condena. Yo he venido con mi madre a rescatar a los muertos, y ellos huyen por puro instinto. Quería devolverles la sangre verde a sus cuerpos. Aquí, me dicen las arenas, están los huérfanos. El bosque es un dolor que va perdiendo su lenguaje oculto. Bueno, esta es nuestra militancia, como agente de cambio, el tratar de llamar la atención de estos hechos. De hecho, hace más de 25 años, una vez iba de camino a un lugar y escribí este poema, titulado Ecología, con el cual voy a encerrar, voy a cerrar mi participación. Ecología. Ví un árbol muerto, sin brazos, de raíz decapitado, horizontal, derrotado roble, al lado del progreso, en vía de pavimentación. Sin vida ni lágrima, mi lágrima no lo hará brotar, pero lloro para morir un poco con él. Qué dureza ambiental sin sangre, como el árbol muerto, como el asfalto que devora el Amazonas agonizante. Y la vida de paso, camino a Disney, ruta 66. Así que, obviamente, el progreso es una realidad, es una realidad humana, pero tenemos que ser conscientes, como seres humanos, de la naturaleza, de los animales, de todo lo que nos rodea y forma el universo, para cuidarlo, para hacerlo, en cierto sentido, cada vez mejor. Usar nuestra inteligencia para eso y no para destruir. Bueno, esa es mi contribución como naturaleza y ecología y literatura. Esta antología, de la cual leí precisamente el Tratado de Kioto, es una antología que se publicó en el año 18, que incluye a poetas de todo el mundo y con diferentes temas precisamente relacionados con la... con la ecología. Bueno, con esto acabo porque sé que hay muchas otras muy interesantes intervenciones. Muchas gracias, Adriana. No, gracias a usted, doctor. Muy linda su participación y que tengamos conciencia de lo que es importante que es entender la naturaleza y preservación. Y quién más que nuestro invitado de hoy para que también un experto en ecología y, sobre todo, en la conservación de la fauna. Y es nuestro querido amigo, el doctor Luis Suárez. Antes de presentarlo, yo quiero hablar un poquito de quién es el doctor Luis Suárez. Bueno, el doctor Luis Suárez es nacido en Cuba, en esa isla preciosa de padres cubanos, y casado con la señora Dayami Rodríguez, con la cual han tenido tres hijos. Al llegar a Estados Unidos, ellos lograron también un sueño. Y el sueño es crear un museo que se llama Suárez Museo, precisamente, de ciencias naturales e historias. Y él es jefe curador. Su profesión, entre tantas que ha logrado, es de que se desempeña como administración y relación internacional, donde ha recibido honor y causas por el Departamento del Estado de la Florida. Está graduado en ciencias sociales en los Estados Unidos, entre otros reconocimientos que ha tenido por su esfuerzo educacional. Desempeño en el área humanitaria, también lo hemos visto, que él tiene un alto grado en el área altruista. Él ayuda con las personas con discapacidad, ha repartido sillas de ruedas, lo hemos visto. También es capellán en los bomberos, entre otras actividades más. Él representa también, es presidente, delegado de la Orden Real y Militar de San Miguel de Lara. Y la gran cruz para todos los Estados Unidos y Latinoamérica. Es vicepresidente del Club de Leones de Miami. Pero también pertenece a la Cámara de Comercio de Medley y hace, ha hecho muchos hermanamientos con distintos países. Bienvenido, doctor Luis Suárez. Muchas gracias por su contribución como hispanoamericano, como el doctor Luis Alberto, la doctora y mi querido Rubén, la doctora María Cristina Reguero y mi querido Rubén, y nuestra participación un día con Berechi, representando los hispanos en los Estados Unidos en Norteamérica. ¿No le oímos? ¿No le escuchamos, doctor Luis? ¿Tiene que activar su micrófono, por favor? ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? ¿Hemos perdido audio? No, te oímos, Sayonara, yo creo que sí. Ok. Ya la escuchamos, doctor. Ya la estamos escuchando. Te digo disculpas. Ante todo, quiero darle las gracias a Dios por darme esta gran oportunidad con estos grandes personajes, como es la doctora Reguero y el doctor Lambrillo, que admiro mucho. Y al caballero Rubén. Sayorana, me doy muchas gracias por haberme ensaltado de la forma que me ensaltó. Como usted debe saber, soy una persona muy humilde, en la cual le sirvo a Dios y le sirvo a mi comunidad. Y aquellos que no son también de una comunidad fuera del país, me encanta servir a las personas. Y sí, soy el presidente del Museo de Ciencias Naturales e Historia, la cual lleva el nombre de Suárez, porque la colección está registrada y certificada en la librería del Congreso de los Estados Unidos como número uno del mundo. Nuestras colecciones no son animales que matamos, sino son animales que hemos recuperado con el tiempo de museos, de coleccionistas. Entonces lo que hacemos, lo registramos para darle un más conocimiento más profundo a aquellas personas que no conocen especies gara y algunas de ellas están en peligro de extinción y algunas de ellas están extinguidas. Como la Gacela Roja, que ahora la última que murió fue en 1936 en Ageria, y lo van a dibujar en una revista muy pronto el mes que viene. Bueno, les comentaré que me siento orgulloso de lo que hago. Aparte de todo, me siento orgulloso de tener una mujer que me respalda, que me apoya, que siempre está conmigo en las buenas y en las malas, porque tenemos cosas buenas y malas, no todas son buenas como las personas piensan. Hay veces que vamos a los lugares con el corazón a la mano para poder dar un granito de arena y para demostrarle al mundo que no importa que seamos de esas nacionalidades, que hayamos nacido en ese país, simplemente somos uno más para poder apoyar. Que si nos unimos todos, podemos poder ayudar a esas personas. Como hace poco estuvimos con usted, con los niños de Venezuela. Quiero explicar al aire libre y a todo el mundo que nosotros estamos apoyando a los niños de Venezuela, a los niños necesitados, a los niños que necesitan personas como nosotros, que apoyen, que pongan un granito de arena. Donamos unas mascarillas, que por cierto creo que le vino muy bien, ¿no? Especialmente en esta época. Lo dimos con el corazón y lo volveremos a hacer nuevamente. Me he comprometido con usted. Muchas gracias, doctor. Me he comprometido con usted que donde haya una necesidad, que me den un llamado. No solamente a la parte humanitaria, sino a la parte educativa, como lo dijo el doctor Ambroillo, que somos miembros de algunas organizaciones juntos, como el doctor José Hoyos. Estamos asociados en esa organización y lo admiro porque tienen un conocimiento extenso. En la parte del Museo de Ciencia Natural e Historia, el eslogan de nosotros dice que educar por el arte en la naturaleza. ¿El por qué? El porque llevamos, el museo es móvil, llevamos esas piezas claras, exclusivas, y aún nunca han sido exhibidas en algunos museos. ¿Ok? Lo llevamos a los niños necesitados, a las escuelas, a los niños con cáncer, a los niños menos válidos, a los niños invidentes, y no solamente a los niños, a las personas mayores. Y es un negocijo que sentimos, no solamente mi esposa, sino educando a mis hijos que sigan el legado de educar a las personas que necesitan tener un conocimiento de las ciencias naturales e historia. ¿Me entiendes? Y a la vez, nos sentimos orgullosos en la parte del museo, y en la parte humanitaria, en poderles servirles en algunas organizaciones, como estamos haciendo con la ciudad de Merlin. Ayer donamos 500 cajas en la ciudad de Merlin. Anteriormente, días antes, donamos 6.000 cajas en Ayalía, que parte de las 6.000 cajas fueron 500 para la ciudad de Merlin. Me siento orgulloso de haber sido el gestor con el alcalde Roberto Martel, que es una buena persona, que sabemos todo. Entonces, hacemos cosas que para que las personas se animen, se unan, se sumen, ¿no? Aquí no se trata de ser mejor que nadie, aquí se trata de que en la unión está la fuerza. Ayer, desde las 6 de la mañana, estábamos dando alimento, todo fue un éxito, bajó un aguacero, y se repartió casa por casa. No tuvieron que venir a nosotros, sino que partimos casa por casa. Y los hermanamientos, cambiando el tema para los hermanamientos, lo que hago con los hermanamientos es tratar de que las culturas se reconozcan internacionalmente y conozcan lo que es la gastronomía, la cultura, los nativos de algunos países, como estuvimos hace poco en Perené, en Chanchamayo, en Perú, en el medio de la selva. Tuve el privilegio de ser el primer extranjero, junto con mi señora, haber visitado esa tribu achánica, que por cierto, me nombraron padrino de la tribu, los llevo en mi corazón. Si me están oyendo ellos, muy pronto estaré con ellos. Llevamos nuevamente donaciones, porque no solamente vamos a estos lugares a visitarlos, sino vamos con las manos llenas, llenas de ilusión, llenas de donaciones. También hicimos una donación el año pasado, que creo que eso recorrió el mundo entero. Gracias a esas donaciones nos dimos a conocer una vez más en Ucayali, en Atalaya, en medio de Atalaya. Estuvimos en Río Tambo, donándole a una tribu, también a dos tribus, donándoles ropas, zapatos, alimentos, mascarillas. Por cierto, llevamos casi 6.000 mascarillas en ese momento, ante el problema de la pandemia. Perdón, perdónenme que lo interrumpa, y antes de que continúe, quiero mostrar en la pantalla, estas lindas ilustraciones fueron las que el doctor donó 500 mascaritas para evitar la propagación de la pandemia a los niños de Caracas, de Venezuela, que son en Atillo, Corralito. Estos niños están muy necesitados y el doctor se sumó a la causa. Es muy importante. Aquí vemos las mascaritas, las vemos como algo, quizás sin importancia, las ponemos, las botamos para allá. Esto es un tesoro, no se consigue en Venezuela. Y también estuvo el doctor Francesco Duberli, entre otras. Y esto fue en Action for Solidarity, ayudando a una de nuestras mujeres poderosas, Teresa Molino. Gracias, doctor, por haber ayudado a los niños de Caracas, Venezuela. Sí, se lo agradezco mucho. Y me siento orgulloso porque cuando nos hicieron un llamado de la ONU para este tipo de máscaras, que por cierto, no habían pedido lo que estaban pidiendo ellos, en este momento estoy yo ayudando a los que es la pandemia en necesidades médicas. Por ejemplo, las mascaritas. Yo hice una compra, yo personalmente hice una compra grande de estas mascaritas, no lo que me pidió la ONU, pero no pude cumplir los requisitos que querían ellos de la cantidad. Y lo que hice, me quedé con una parte y la donábamos con usted, que fue la primera que donábamos para los niños de Venezuela. Después fuimos a Los Leones, como soy vicepresidente de Miami Kingdom Lion Club, que me siento orgulloso, junto con la doctora Sonia, hicimos otras donaciones. A todos los niños se les echó en su mochila, a todos, a todos los niños, a los 150 niños se les echó sus mascarillas en cada mochila. Y después, por último, que no se ha hecho todavía, el lunes, que lo quiero hacer públicamente, estamos donando a todos los niños de la Ciudad de Merli, el Suárez Museum of Natural Science and History, junto con mi señora, a la Ciudad de Merli, con el alcalde Roberto Martel, a todos los niños les estamos donando ese tipo de mascaritas. Como pudo ver, esas mascaritas no son unas mascaritas comunes, son unas mascaritas que motivan a los niños hasta usarlas, porque tienen un diseño especial, están aprobadas con el FDA, tienen CE, en fin, no son mascaritas como algunas que se las ponen pa' y se rompen de nada. Son buenas mascaras. Y me siento orgulloso de poder ser partícipe, de poner un granito de arena en esas partes. Como le dije anteriormente a usted, no solamente mascaritas ahora, mañana podemos donar sillas, ruedas, juguetes, ropas, zapatos. Yo me comprometí con usted, privadamente, ahora lo hago públicamente, si en algo puedo ayudar, en algo puedo aportar, quizás yo directamente no lo puedo hacer, pero puedo hacer el puente, que lo ha hecho muchísimas veces, como usted sabe, muchísimas veces, no me pesa, para poder llegar a recaudar o a llegar a encontrar aquella necesidad que necesitan esos países, como lo han necesitado Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. ¿Me entiendes? Y me motiva eso, me motiva mucho. Me encanta lo que acaba de decir, porque no se trata de que, si nosotros no podemos, nosotros podemos servir de puente. Y esa es una de las cosas que siempre estamos recalcando, el valor de por qué nuestra cultura en casa. La educación es parte fundamental. Todo lo que hacemos nosotros, los seres humanos, está basado en esa parte que se llama educación. Cada vez que la doctora se refiere a impulsarte a que tú estudias, esa parte cultural, te estás acrecentando el nivel cultural. El doctor nos está enseñando la parte de la literatura, que también nos traslada a la esencia de la naturaleza, como estoy hablando en el día de hoy. Usted, doctor Luis Suárez, con eso, hemos visto que hasta en las escuelas ha participado, llevando esta cátedra tan importante, como que nos enseñan a cuidar principalmente a los animales, ese sentido humanitario, lo hemos visto trabajando con sus niños, con su esposa. O sea, también está representando el núcleo familiar. Cuando nosotros empezamos este programa, y yo siempre digo, tengan conciencia o tengamos todo, siempre que es sociedad y que es comunidad. La sociedad empieza en el núcleo familiar. Eso que usted está haciendo, eso que está haciendo el doctor, porque conozco mucho, con el doctor Converso también, con la doctora, y siempre ponemos las necesidades de la familia, cómo podemos enmendar esa necesidad familiar, de que estudien los niños, de que nos conectemos los unos a los otros y nos protejamos. Igual nuestro ecosistema. Doctor, y ahora en estos días, porque usted nunca descansa de estar haciendo actividades sociales, ¿qué tienen en estos días para las actividades sociales, por si acaso necesita hacer un comunicado? Bueno, en estos días tenemos varias cosas, muchísimas cosas. O sea, ayer tuve un llamado de las personalidades de Perú. Como usted sabe, yo me llevo bien con todas las naciones. Por eso, cada vez que voy a los lugares, siempre hablo de los latinos, los latinos, los latinos, porque somos un núcleo. Todos somos aquí, somos emirantes, por la cual cuando soltamos el par de águilas, que usted sabe que soltamos un par de águilas, hemos sido los únicos. Los felicito por ese éxito, los felicito. Es un encantador. Muchas gracias. Hemos sido los únicos latinos en la historia de los Estados Unidos que soltamos un águilas en 2016 para dar conciencia a la flor y la fauna y la conservación de la preservación. soltamos dos águilas Carva, el ave nacional de los Estados Unidos, una Envy, un Macho, la cual fue algo exitoso. Estas aves se agreglitan por un tiempo de uno o dos meses, después se sueltan a su hábitat. Fue algo emocionante, algo inolvidable. Como le dije, una Envy, un Macho. En 2016 también hicimos lo mismo, la cual estuvimos en conjunto con la ciudad de Meli, invitamos a la ciudad de Meli con su admisión Natural Science and History. Fue algo exitoso, exitosamente las tres águilas han volado bien. También queremos decirles que estamos trabajando con otras aves más y con otras organizaciones. Lo hacemos constantemente. Lo hicimos en España con Wittier y Leonardo. Lo estamos haciendo ahora en Perú, estamos yendo a Ecuador, a Colombia, etc. Esa es la parte que estamos tratando de educar a las personas que tengan conciencia en lo que es la flor y la fauna. Así que cuando tengamos el próximo evento, les dejaremos saber para que se mantenga en comunicación con nosotros y puedan ver, apreciar este emotivo evento para todos ustedes. ¿Abrimos ya? Díganme antes. Ahí va a ir a otro día. ¿Te tengo más? Vamos. ¡Tatán, tatán! ¡Ey! ¡Hala! ¡Joder! ¡Nyo! ¡Qué buen vuelo! ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! ¡Qué bien, boludo! No sé lo que habrá salido. Tira el sol, tira el sol. ¡Para, páralo! Porque yo ya no sé lo que habrá salido. A mí me hiciste una foto aquí para allá. Una foto aquí para allá a ver dónde fue. ¡Viene para acá! ¡Viene para acá, Eduardo! ¡Vale lo que es! ¡Hale un poquito de video y foto! ¿Tú sabes cambiar rápido? Ahora solo falta que se acerque y diga... No, no hay algo para allá a posarse. ¿Han tenido tan mal? ¿No me queréis mirar con los prismáticos? ¡Qué bonito, macho! ¿Tú sabes la alegría que tienes animal ahora? Muchacho, no, y ahora se... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vuelve de nuevo! ¿Vuelve? ¿Dónde, dónde? ¡Ay, ya vuelve de nuevo! ¿Dónde? No, se metió de nuevo, eh. Ya va, ya se tiró. Se tiró, va, ya va. ¡Vive, vive! ¡Se ha plantado el árbol! ¡Ya se ha plantado ahí en el árbol! ¡Se ha plantado! ¡Se ha plantado! ¡Si vamos por el camino, no decimos que joder, lo casamos! ¡Está ahí, claro! Esta policía que está en mi espalda, es parte del Museo de Ciencias Naturales Editores, que son adecidos de Natural Sciences Lisi. Ninguna de estas especies han sido matadas, sino han muerto por causas naturales, sea por deficición genética, o sea por enfermedades, o por la edad, la extensa edad que hemos tenido en cautiverio, la cual los animales en cautiverio duran mucho más que en la vida salvaje. Nosotros con estos animales educamos a través de Arte de Naturaleza y le damos enseñanza a los niños y a las personas adultas y a las personas más necesitadas, le llevamos los animales a su lugar, sea un hospital, una escuela o una recreación. Nos sentimos muy orgullosos de participar en estas actividades junto con mi familia, el apoyo de mi esposa y de mis hijos, y hemos hecho esto constantemente por varios años. La colección consiste en más de 3.500 especies, estamos registrados en Guinness Record, en el libro de récord de la librería del Congreso y también en Safari Club Internacional, a la cual estamos registrados como coleccionistas, no como cazadores, quiero que esto lo sepan. También tenemos en nuestra colección un toro, que es el animal con los cuernos más grande del mundo, que está en Guinness Record. Lo tenemos desecado entero, ya muy breve lo sacaremos a público para que lo vean y lo miren. También en los próximos tiempos vamos a estar donando en Perú, vamos a hacer varios proyectos en Perú y en la ciudad de Meli estamos trabajando en donando víveres durante estos meses consecutivos, vamos a estar donando mil cajas de comida semanalmente por dos meses consecutivos. Lo hicimos la semana pasada y fue para nosotros un gran orgullo. Y ayer volvimos a donar 320 cajas. Me siento orgulloso de poder ser el gestor en este proyecto. Y también, como le digo así, le quiero agradecer a Un Día Convergín, que ha sido para mí una motivación para poder dejarles saber a las personas en qué se consiste lo que Luis Suárez hace. También quiero darle las gracias al doctor Albollillo, a la doctora Regueiro por compartir con nosotros en este programa. Y le diré que muy pronto les enseñaré otros proyectos que estamos haciendo, no solamente local, sino internacionalmente. La parte humanitaria, que es la parte que más nosotros nos sobresalimos, nos orgullese poder ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos. Que Dios lo bendiga. Y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.